Vamos a echar unos tragos Les traigo el nuevo corrido Año de 1936 yo bien recuerdo Andaba de cacería para ganarse unos pesos Era chingón pa' las armas, don Bucho 100% En los campos de California En el file él trabajaba Para alimentar su familia Y de la vida él gozaba Mandándole unos pesos Para que nada les faltara Fue hijo de don Chema Peñalosa de corazón Su hermano la paloma Le recuerda con dolor Sus hijos aún le lloran Demostrándole su amor Murió don Bucho decían Con tristeza su familia En el 2017 se terminaron sus días En su sepulcro descansa Al lado de su familia El caracol lo recuerda El trabajo de sol a sol Su familia por delante Tan respetable el señor Sus hijos lo redactan Con respeto y con dolor De Apaxla hasta Chicago De Chicago hasta el Panteón Siempre te recordaremos Siempre te recordaremos Tiburcio mucho mejor Amigos y familiares Recuérdenme por favor Murió un gran gallo De la familia Peñalosa Ya con esta me despido Depositando una rosa En el Panteón de mi pueblo Ahí quedó Tiburcio Peñalosa